Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bastante bien, que este 2021 sea mucho más amable para todos. Hoy les quiero platicar de una planta muy muy popular debido a su fácil cuidado y esta es la monstera deliciosa. Se le da el nombre de monstera porque en latín monstera significa monstruo, esto debido a sus inusuales agujeros que tiene en sus hojas. La monstera deliciosa es parte de la familia Arace, que ya en anteriores vídeos pues hemos hablado de que son plantas que pueden ser muy tóxicas si se consumen. Y bueno, como nombre común se le conoce como costilla de Ardán, por lo mismo de que tiene muchas divisiones en las hojas que parecen costillas. La monstera deliciosa es nativa del continente americano, desde el centro de México en zonas tropicales y húmedas hasta Argentina, pero actualmente se encuentra distribuida alrededor del mundo pues debido a su fácil crecimiento y su belleza ornamental. Para identificarla es una planta herbácea, perene, semitrepadora, que puede generar raíces que se van instalando sobre otras plantas, paredes o bastones, lo que sea que tenga para sostenerse y poder crecer hacia arriba. En condiciones naturales logra trepar sobre los árboles hasta 20 metros. Las hojas son de forma acorazonada y pueden llegar a tener 90 centímetros de ancho y hasta 75 de largo. Estas, en el caso de las más jóvenes, sus hojas son enteras, mientras que las hojas adultas más grandes suelen hacerse acostilladas y bueno, generan los conocidísimos orificios que hacen que sea tan popular esta planta. Las flores de la monstera se agrupan en una forma conocida como espádice y está cubierta por una hoja color crema llamada espata. Como un dato muy interesante, la pulpa madura de alrededor de las semillas del fruto de la monstera es comestible, pero debe estar bien madura porque si no, puede ser altamente tóxica. No se la coman si no saben. En el caso de los cuidados, al ser una planta de origen tropical, necesita bastante agua. La monstera es ideal para lugares como los baños, donde hay mucha humedad en el ambiente y ella se puede mantener fácilmente fresca. En el caso de la iluminación, como crece naturalmente en el sotobosque tropical, bueno, en lugares sombríos, ella crece perfectamente. Si la dejamos en el sol directo, las hojas se pueden quemar e inclusive la planta puede llegar a morir. Aunque realmente es una planta muy resistente, si le dan unas cuantas horas de luz en la mañana únicamente, antes de las 10 am, puede que lo tolere. La monstera puede llegar a soportar los 10 grados hasta los 40 grados. Obviamente estos son picos de temperatura muy extremos, pero lo ideal serían unos 25 grados centígrados. En el caso del sustrato, no es muy exigente. Puede sembrarse en un sustrato comercial muy básico y ella va a estar bien. Y en el caso de la nutrición, lo ideal es fertilizar al menos cada 6 meses. Ella es bastante aguantadora, entonces no va a ser muy exigente. Al menos claro que empieces a ver que las hojas o se ponen amarillas o se ponen cafés alrededor, ahí puede decir que tienen necesidad de nitrógeno o potasio, respectivamente. Si hay un exceso de temperatura alta, cercanas a los 40 grados, y exceso de humedad, puede ser atacada por hongos como la fitoptera o fitium. Controlando las condiciones ambientales, pues con eso tiene. En ese caso, hay que tratar de mantener bien drenada la maceta de la monstera. No dejarla inundada por periodos muy largos porque los hongos pueden atacar. Por otro lado, puede tener problemas con cochinilla algodonosa, pulgones o trips, que son insectos que no lograrán matarla porque es una planta muy fuerte, pero la belleza de las hojas puede decaer y, bueno, no ser tan atractiva. Para combatir algunos de estos insectos se puede utilizar aceite de neem, o también se puede utilizar jabón potásico o alguna insecticida comercial. Otra cosa muy interesante de la monstera es que es una planta muy fácil de propagar asexualmente. Esto quiere decir que le podemos quitar hijitos o pedacitos de la planta y pueden salir nuevas. Todas las que ven aquí han salido de una misma planta, entonces lo que se debe de hacer es cortar cerca de la zona meristemática, que es la zona de crecimiento. Si podemos, podemos quitarle un poquito de la raíz que ya esté sobresaliendo y fácilmente se puede dejar en agua unos 10-15 días a que empiece a sacar más raíces. Obviamente cambiando el agua constantemente, de preferencia a diario, para que no se empudra. Y después de eso, sembrarla. Por otro lado, se puede sembrar directamente el piecito nuevo si tiene un poquito de raíz en tierra, manteniendo la humedad constantemente, obviamente sin estar demasiado encharcada. También crecerá, pero será un poquito más lento que si la dejamos en agua unos días. Eso es todo por el video de Las Monsteras, espero que les haya gustado mucho y yo espero entregar un próximo video muy pronto en este canal. A lo mejor en 15 días, no sé, todo depende de mi tiempo. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bye!